Para que disfrutes del nuevo platillo Cookies and Cream de crema helado, hicimos el más cremoso helado de vainilla. Lo mezclamos con trozos de galletas de chocolate y lo ensanduchamos de una forma increíble. Para que lo muerdas por un lado, lo muerdas por el otro y lo muerdas hasta el final. Nuevo platillo Cookies and Cream de crema helado, disfrútalo a mordiscos.